Un túnel desató más interrogantes sobre qué es lo que ocurre en los Pajoques, San Juan Zacatepeques, escenario del conflicto que desde hace dos semanas provocó que en el lugar se declare un estado de prevención que limita los derechos de sus pobladores. Investigadores del Ministerio de la Defensa descubrieron un pasadizo subterráneo de 32 metros de longitud, 2,5 metros de alto y 1,5 metros de ancho, que por tramos cuenta con una bóveda, ventilaciones y dos desvíos, uno de ellos que conduce a una vivienda abandonada en la que se localizó una motocicleta quemada y lo que se sospecha es una cabellera. El conducto estaba inundado en uno de sus extremos, el cual fue recorrido por las autoridades para verificar a dónde desembocaba. La cartera de la defensa asegura que no se ha logrado determinar el uso concreto del pasadizo, pero informan que continuarán con las pesquisas para confirmar posibles hipótesis. El hallazgo se dio como parte de los operativos de las fuerzas de seguridad en el marco del estado de prevención.